que tal bienvenidos edición día jueves de estos micros informativos de cable video imagen si se ve y canal 5 y también canal 22 canal de aire hoy es un lugar específico estratégico lo nuestro nuestras maravillas cataratas del iguazú porque específicamente todas las notas prácticamente hablan de lo mismo es cuidar al parque nacional iguazú no a la villa turística dentro del área protegida y es por ello que ayer maría este rolón y todo su equipo de trabajo ha hecho un documental expuso este documental para todos los vecinos de puerto iguazú para contar la historia década de cataratas no así que bueno nosotros aquí con mucha gente que está ingresando bueno esto es en vivo es exteriores no es cierto así que le invitamos a compartir imágenes y la nota con maría esther rolón y el licenciado vallejos que nos cuentan de que han hablado en la jornada de allá bueno una jornada muy emotiva aparte de la presentación de esta exposición denominada cataratas del iguazú nuestro patrimonio también hemos recordado don jose borges un guardaparque que convivió con nosotros con todas las familias de iguazú un pionero una de las personas con más edad que teníamos como referente en la defensa de toda nuestra naturaleza y eso también puso el color emotivo a todo este momento y agradeciéndose a todos los que vinieron a todos los que fueron informantes también para que fuera posible esta exposición así que hemos pasado así en comunidad un momento muy agradable bueno jorge vallejo que tal buen día también un equipo entero trabajando no cada uno con una área aquí dentro del patrimonio como lo vive y bueno cómo se proyectó también esto y cómo vio usted que impactó en los que vinieron este trabajo tiene tiene un proceso largo un proceso extenso nada más que en este momento un recorte de todo el trabajo que se viene haciendo tiene múltiples fuentes una de las más importantes es el testimonio de la comunidad y también el aporte en cuanto a materia fotográfica documentos que son insumos fundamentales para poder hacer investigación y poder cruzar datos poder ir dejando un trabajo científico realizado y que bueno tiene el sostén de la comunidad y en este caso la exposición de cataratas tiene un sentido histórico muy profundo porque el área catarata atravesó distintos momentos inicialmente estuvo muy poblada si hubo una población estable durante mucho tiempo y luego cuando primaron los principios conservacionistas el parques nacionales fue reubicando esa población en lo que fue creciendo el pueblo de la ciudad de puerto iguazú en distintos barrios y es así que todo ese trabajo desemboca en la década del 80 con la declaración o la inscripción como patrimonio mundial para la unesco y bueno y sobre fin de siglo también como declarada maravilla natural como una de las siete maravillas naturales del mundo así que es un proceso donde bueno nuestro trabajo tiene que ver con el rescate de la historia de la memoria y al mismo tiempo con reafirmar esos principios conservacionistas porque es un recurso para dejarle a las siguientes generaciones entendemos eso y esa es la proyección que tenemos en la dirección Ahora Jorge, justo en un momento clave para nuestra ciudad donde estamos diciendo no a una villa turística dentro de las áreas protegidas Exacto, el momento es crucial y bueno justamente el mensaje tiene que ver con reafirmar eso con cuidar nuestro patrimonio, con que la comunidad así como se involucra brindándonos testimonios, brindándonos documentos y su memoria sobre cataratas y la ciudad también nos ponen en el compromiso de defender ese patrimonio Bien, ahí estaba María Esther Rolón, el licenciado Vallejos y todo el equipo de trabajo de Patrimonio Cultural contando la historia de nuestras cataratas del Iguazú En el mismo momento en que se desarrollaba esta presentación en frente, en el Paseo de la Identidad los vecinos que se autoconvocaron ahí en esta asamblea que es asamblea vecinal, así se denominan estaban reunidos en el Paseo de la Identidad para llevar una charla en común entre todos y contar también las actividades que tuvieron con los concejales días anteriores Bueno, en definitiva vamos a escuchar las palabras de Pablo Berrospe que es uno de los integrantes de la asamblea vecinal que decía lo siguiente Sí, en principio contentos porque se está sumando cada vez más vecinos y vecinas a estos espacios asamblearios donde la idea es debatir y tomar decisiones en conjunto de manera democrática y con participación ciudadana En esa asamblea en el día de ayer resolvimos movilizar el Consejo Deliberante donde se va a estar tratando un proyecto de resolución por la anulación del programa de oportunidades naturales impulsado por el Gobierno Nacional en el ámbito del Parque Nacional Iguazú Bueno, este proyecto fue redactado por la asamblea vecinal y esperamos que los concejales lo acompañen en función de que estos en principio se cumplan con legislaciones nacionales segundo, para proteger la flora, la fauna y el ambiente y tercero, para proteger también la economía familiar debido a que este proyecto impulsado por el Gobierno Nacional lesionaría a la industria del turismo local Y esto hace a que se siga avanzando con el trabajo lo importante es que estamos viendo que se van sumando personas vecinos comunes de distintos sectores y se hace amplio este pedido porque también otros sectores de la sociedad como ayer, por ejemplo, Patrimonio Cultural dio a conocer la historia de las cataratas nos decía María Esther que es una forma de sumar y cuidar lo nuestro y bueno, todo en el mismo objetivo a la espera del escrito oficial de que se cancela este proyecto Sí, el espíritu de la asamblea es ese digamos que participen más allá de las ideologías los partidos, los gremios, las asociaciones los vecinos que quizás no se identifican con nadie la idea es que participemos todos porque ese es el sentido que le da la asamblea y es lo que le da fuerza porque se generan consensos y por ejemplo sale un proyecto redactado por una asamblea que hoy se va a tratar en el recinto del Consejo Deliberante y eso es interesante porque también le da valor a la participación ciudadana en la ciudad de Puerto Iguazú y creemos que también eso es beneficioso para la sociedad en muchos aspectos De la asamblea vecinal pasamos a la Fundación Amigos de los Parques porque en la mañana de hoy muy temprano fueron hasta la entrada del área donde empezaron a repartir volantes siguiendo con la concientización del no a la villa turística dentro del Parque Nacional Iguazú bueno pudimos dialogar también con el vocero que es Oscar él nos cuenta que siguen trabajando con todo lo que sea la concientización para preservar el Parque Nacional Iguazú no a la inversión dentro de Catarata sí a la inversión en la ciudad de Puerto Iguazú escuchamos también lo que nos reciben Bueno, estamos con el grupo entregando folletos de no a la villa turística dentro del Parque Nacional sí a las inversiones dentro de Puerto Iguazú y bueno, también hablando con todas las personas que van llegando a este lugar para explicarle por qué el no a la construcción de la villa turística dentro del Parque Nacional Iguazú y bueno, por suerte muy bien recibido de todos los turistas que nos están visitando y también de la gente que está llegando de distintos lugares de nuestra provincia Ajá, bueno, ¿se van a quedar hasta el mediodía? Vamos a quedar hasta el mediodía sí, entregando folletos pintando las lunetas de no a la villa turística dentro del Parque Nacional ¿Cuál es la posición de la fundación Amigos de los Parques con respecto a esto? ¿Cuál es la postura en caso de que haya una medida extrema? Sí, la filosofía de la fundación Amigos de los Parques no es hacer cortes, piquetes, etc. pero si los vecinos autoconvocados quieren realizar esas actividades la fundación va a ser de nexo para ir explicando las razones y los motivos por la cual se están realizando esos cortes sabemos perfectamente que la población ya está tomando conciencia de que no se puede hacer este atropello a la naturaleza y lógicamente que Iguazú no va a ser un espectador pasivo ante este atropello Bueno, ¿cómo sigue después de las 12 del mediodía donde se van a retirar del parque el trabajo de ustedes? Sí, nosotros nos vamos a reunir en una mesa de enlace en Puerto Iguazú para ver qué paso seguimos lo que estamos esperando desde el Gobierno Nacional un boletín oficial firmen que se aborta esta iniciativa de no a la construcción de la villa turística dentro del Parque Nacional Iguazú y sí a la inversión dentro de Puerto Iguazú que tanto necesitamos o sea, Puerto Iguazú, vuelvo a repetir pretende ser una ciudad turística y no dejamos de ser un pueblo de frontera se necesitan inversiones en todo lo que sea red cloacal pavimento y bueno, ya le hemos entregado al Presidente de la Nación más de 25.000 firmas y documentos donde le explicamos por qué no estamos de acuerdo con la construcción de la villa turística dentro del Parque Nacional y también le entregamos otro documento donde le damos opciones para que estos empresarios puedan realizar las inversiones dentro de Puerto Iguazú o sea, a la vera del río Iguazú a la vera del río Paraná la 600 hectáreas la 2.000 hectáreas o sea, tienen varias opciones así es que entonces deben tomar conciencia el Gobierno Nacional y también el Gobierno Provincial para que se expida porque el Gobernador Pazalacua hasta ahora no se ha expedido con respecto a lo que quiere hacer el Gobierno Nacional Bien, en definitiva la conclusión que se hace la lectura que se hace de la situación con respecto a este proyecto del Gobierno Nacional de querer implementar estos proyectos aquí dentro del área es que distintos sectores de la ciudad se están movilizando en apoyo a que se conserve nuestro parque natural así que nosotros vamos a seguir paso a paso con todos los sectores y con todas sus actividades que estén llevando adelante en las próximas horas y en los próximos días cambiamos el orden de la información nos metemos también de lleno en lo que es el inicio del ciclo escolar 2019 los chicos que se llevan materias ahora van a tener la posibilidad de tener clases particulares con profesores que se han ofrecido a enseñar a Don Oren esto es parte de una inclusión de un programa provincial llevado adelante por Marilu Leverber que rescatan a los chicos para poder incluirlo dentro del ciclo lectivo que se viene ya con las materias aprobadas escuchamos a Orlando Bichel cómo nos cuenta de este sistema Bueno, sí estamos en concordancia con lo resuelto por la unión de docentes de la provincia de Misiones a través de su secretaria general Estela Marilu Leverber a convocar a docentes que quieran representar a lo que se llamó Tutoría 2019 por una escuela juntos por una escuela misionera y van a trabajar de la siguiente manera docentes de las diferentes escuelas acá de Puerto Iguazú van a brindar su tiempo en forma gratuita antes de que comiencen las clases van a informar en la escuela para que aquellos alumnos que tengan que recuperar o rendir alguna materia o una materia específica tengan la oportunidad de tener clases particulares en forma gratuita así que a través del gremio lo que se hizo es valorizar un poco la función que en distintas escuelas y en distintos años se viene haciendo y van a tener un reconocimiento a través del consejo que es una puntuación pero estos docentes ya lo vienen haciendo hace tiempo y es bueno que la gente conozca de ese trabajo y que vea que el docente realmente se interesa por sus alumnos La pregunta es ¿qué materias van a dar para qué ciclo de primaria secundaria si se va a incluir y dónde van a ser estas clases? Bueno excelente pregunta el tema es el siguiente cada docente en particular tiene un área específica más que nada en el secundario la idea es sumar a la mayor cantidad de docentes posible que quiera participar de este proyecto y abarcar todas las áreas así que por eso es importante que los chicos las familias pasen por las escuelas por las diferentes escuelas y puedan ver el horario en que van a trabajar pero está previsto para todas las áreas para todos los colegios hasta ahora los colegios que tengo anotados son la escuela 200, 615, 412, 954 el secundario el BOP 106 la primaria 875 862 462 164 778 hasta ahora una escuela secundaria hasta ahora una escuela pero también la normal 8 se va a sumar a este proyecto yo creo que hay otros docentes de otras escuelas que se van a ir sumando enterándose ahora de esto así que lo esperamos a todos que nos manden un mensaje y que nos digan en qué momento van a trabajar porque van a dar un tiempo gratuito para que el chico se sienta contenido que vaya y que aprendan los niveles digamos que aprendan las las materias que deben o hay un programa específico es para las materias que deben específicamente o sea el alumno tiene que rendir matemática historia lengua va específicamente a ese horario y el docente lo va a explicar en forma gratuita digamos los temas que tiene que rendir así estamos llegando al final de este micro informativo no se olvide que se vehican al 5 y su departamento de noticias tienen flashes informativos durante todo el día con todas las informaciones que trascienden minuto a minuto con el vencejo y la representatividad del logo de Parque Nacional Iguazú nos estamos despidiendo que tenga una excelente noche de jueves será hasta mañana